Hola gente, en julio empezamos el seminario de escritura creativa ¿Cómo contar la vida 2? Van a ser tres encuentros online. Vamos a hablar de sexo y literatura, grandes pajas literarias, algunas en Whitman, en Arlt, en Caitlin Moran, en Barico, en Cabrera Infante. Vamos a hablar un poco de Almodóvar, la ridiculez del sexo, lo monstruoso también, la exageración en Gabi Becherman, la elipsis, acá hay un punto y coma muy famoso en rojo y negro, lo prohibido, lo silenciado en esta novela de Fernando Molano, lo que no se muestra, Buñuel, la cajita misteriosa en Belle du Jour. Vamos a ir del cantar de los cantares hasta la coca Sarli. Y después, ¿Cómo contar una familia? ¿Cómo se cuenta una familia? ¿Cuáles son los roles? Acá, por ejemplo, en La hija oscura de Ferrante, de la que se hizo una película. También en Kafka, el rol de ese hijo monstruoso. El espacio de la casa en Cien años de soledad, ¿Cómo es la casa de la familia? La familia casi como un mundo, un universo con su propio idioma, en Los Sorrentinos, de Virginia Higa. La familia con sus desniveles sociales, como aparecen en Roma esos desniveles sociales. También en Alejandro Sambra, en La vida privada de los árboles. Las particularidades de la familia con sus propias reglas, en Aramburo, en Guadalupe Nettel. También en algunos cuentos de Samantha Schweblin. El fantasma, el ausente, por ejemplo, en el documental Fotografías de Andrés Ditela. En algunos cuentos de Cortázar. Después, el tercer encuentro va a ser sobre la vida digital. ¿Cómo se narra la vida digital? La vida digital, llena de metáforas de nosotros mismos, así pixelados. ¿Cómo contamos nuestra deriva digital y cómo armamos un personaje a partir de eso? Las huellas que dejamos todo el tiempo cuando navegamos. En este diario de Andrés Felipe Solano aparece el tema de las huellas virtuales, así muy paranoico. Después, lo que no se dice, los mensajes no enviados, lo silenciado, lo prohibido de vuelta. Ahí está esta película, Perfectos desconocidos, donde la gente muestra los mensajes de su celular. Ana Navajas, que habla muy bien de lo silenciado. En su novela Estás muy callada hoy. La familia y lo que no se dice. Así que vamos a hablar de eso, del error, lo monstruoso, de la vida digital, que no se termina nunca de armar, que tiene cierta belleza también. Y vamos a terminar hablando un poco del mundo de escribir online, cómo se publica online, cómo se puede aprovechar la escritura online. Así que los espero. Esto va a ser por Zoom, por única vez en el año. Nos vemos en julio.